Ya se acabo de malgastar Mil discusiones de una más Tiempo y amor no volverán Y no puedo Y me conté con gran real Lenas historias y un final Tiempo y amor no volverán Y no puedo Ya no me vale lo que me das O no me vales Te necesito olvidar Hoy sale el sol En ti, en mí No te das cuenta Hoy sale el sol Con su calor Aunque da mi pena Si caigo me vuelvo a levantar Guardo lo bueno entre tú y yo Tiro lo malo se acabó Porque avanzar siempre es mejor Te esconderlo Te esconderlo Página en blanco donde voy Yo quiero escribirte lo que soy Nada ha pasado por pasar Sin hombre y yo Vámonos Vámonos Hoy sale el sol En ti, en mí En ti, en mí No te das cuenta Hoy sale el sol Hoy sale el sol Con su calor Con su calor Aunque da mi pena Si caigo me vuelvo a levantar No me vale lo que me das 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 Cuenta Si caigo me vuelvo a levantar Si caigo me vuelvo a levantar Si caigo me vuelvo a levantar Aplausos Gracias.